Hola queridos auditores de la radio Puente Alto, estamos transmitiendo aquí desde el Colegio María de la Paz y aquí les presento el lanzamiento. Oye, me decís la hora, ¿por qué? Estiró. Vé, está para acá. Ya un poncho, no explico. Y ahora vamos con el robo. El robo. Esta es la bochita, esta es la bochita. Oye. Bueno amigos, eso fue todo. Eso es lo que podemos pasar en la calle al día a día. O acá uno nos puede presentar el robo o que nos asalten. Gracias amigos. ¿Cómo te hagas tú? Yo te he asaltado alguna vez, ¿no? ¿Qué pena tú acerca de la gente que anda asaltando en la calle? Que cambia nada más. ¿Pero por qué la gente te asalta? Porque a veces tienen necesidad y a veces lo hacen por droga, ¿no? ¿Y por droga? Sí. Cuéntanos, ¿por qué escogieron este tema? Porque nos pareció interesante los robos, las calles, los niños. ¿Qué querían hacer con esto? ¿Con crear conciencia que la gente no ande poniéndose en la calle? Sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, Flick? Que no sé, prácticamente ellos piensan que a la vez, ellos hacen un bien, pero al mismo tiempo les hacen un mal a la gente, como a mí. ¿Cómo se evaluó en el día de hoy con el video? ¿Estuvo bueno, malo, más o menos? ¿La verdad? Más o menos. Más o menos, ¿por qué? Bueno. Es que estuvimos muy desperdiciados. Estuvimos muy desperdiciados. Es que nosotros estamos en un espacio libre, por eso más que nada. Y este lugar lo tenemos muy chico. ¿Serían capaces de grabarlo nuevamente, en una próxima vuelta? ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias.